Cinco candidatos, cuatro de la coalición Juntos Haremos Historia y uno de la alianza Va por Baja California, fueron derrotados sin siquiera llegar a las urnas. Esta es la historia. El Instituto Estatal Electoral de Baja California canceló los registros de tres candidatos a municipios de la coalición Juntos Haremos Historia y amonestó a dicha coalición por el caso del 17º distrito, en el cual dicha alianza partidista no presentó oportunamente la sustitución de las candidatas a diputadas Miriam Cano Núñez y Cecilia García Ovalle. Relativo a la amonestación pública a la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, en virtud de incumplir a lo dispuesto por el artículo 27 de los lineamientos de paridad en la postulación de las candidaturas al cargo de diputaciones por el 17º distrito electoral local 3.1, trámite de lectura 3.2, discusión, modificación y aprobación en su caso. En esa misma sesión se canceló el registro de Alejandrina Bautista Reyes, integrante de la planilla municipios de la coalición Vapor Baja California, integrada por el PAN PRI y PRD, por no demostrar fehacientemente la autoadscripción calificada indígena. Bajo ese mismo criterio se cancelaron los registros de Eduardo Vega Zamora, María de Lourdes Hostos Aquiles y María del Rocío Cerna Cerna, quienes habían sido registrados respectivamente como candidato propietario a la primera regiduría y a la cuarta regiduría como propietaria y suplente de la planilla municipios de la coalición Juntos Haremos Historia para el 24º Ayuntamiento de Ensenada. Se determina que no se cumple con el registro de autoadscripción calificada de la acción afirmativa indígena de los registros de la primera regiduría propietaria y cuarta regiduría propietaria y suplente de la planilla municipios del Ayuntamiento de Ensenada, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California. En la sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral se debatió ampliamente este tema argumentando los representantes del partido Morena y Verde Ecologista, integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, que ambos procesos, el de los candidatos a regidores y a la diputación, no se habían realizado en forma debida. Sin embargo, en la relatoria de hechos presentada en la sesión se informó de las indagatorias hechas por las autoridades electorales para comprobar la autoadscripción calificada indígena de Vega Zamora, sin que se pudiera establecer fehacientemente que dicho candidato tuviera un vínculo o pertenencia con la etnia Gumiay a la que decía representar. En el caso de Hostos Aquiles y Cernas Cernas indicó que a pesar de ser requeridas no presentaron pruebas adicionales para demostrar su autoadscripción calificada. Durante la asamblea se informó que tras la notificación a ambas coaliciones, Juntos Haremos Historia y Va por Baja California, tendrán un plazo perentorio para sustituir a sus candidatos, cuyo registro se canceló y se advirtió asimismo que quienes las y los sustituyan deberán cumplir con la pertenencia y vínculo con algunas de las comunidades y etnias indígenas, ya sean nativas o migrantes de Baja California. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García.